El 8 de noviembre de 2019 fue una de las jornadas más violentas que se hayan registrado tras el estallido social de octubre. Aquel día el joven Gustavo Gatica recibió dos impactos en sus ojos que le hicieron perder la visión. La investigación ha avanzado pero a paso lento, principalmente porque no hay registros de lo que ocurrió y reconstruir el episodio en base a testimonios ha sido muy complejo. Sin embargo, Tele3 se accedió de manera exclusiva a imágenes que muestran lo que pasó esa tarde en la esquina de Carabineros de Chile con Vicuña Maquena. La secuencia hasta hoy inédita de lo que pasó antes, durante y después de que hirieron a Gustavo Gatica mientras estaba en la primera línea en el siguiente testimonio audiovisual. Gracias por ver el video. La secuencia hasta hoy inédita de lo que pasó antes, durante y después de que hirieron a Gustavo Gatica en el centro de Santiago y ese 8 de noviembre fue uno de los días fuertes y muy tristes de los que me ha tocado vivir en mi carrera. la secuencia hasta hoy inédita de Todos. ��, los opciones, los años fuertes y las muestra suertes y las muestra suerte. ¡Esp carrera, cadáixe, cadáxe! ¡Vamos, mad blueeo! Ya aproximadamente en la una de la tarde y empiezan a, como te decía, a colocar estas barricadas con extintores y Carabineros empieza a responder con lagrimógenas y también con algunos disparos de balines y ahí ya empiezan a hacer los primeros líos. Este grupo ya en Vicuña Mequena empieza a crecer cada vez más, ¿cierto? Y Carabineros por otro lado también tenían más dotación de Carabineros, entonces ya los enfrentamientos eran más fuertes. La primera línea en la que está con escudos de lata, con piedra, escudo, que fue también lo nuevo que empezó a pasar en esta manifestación. Era el método que tenían también para ir avanzando y no dejar que Carabineros ingresaran. Y esta primera línea se traslada al sector de Plaza Italia, que ahí siguen con los escudos y ahí siguen entre disparo y piedra. Yo creo que todas las piedras que por lo menos hay en el sector y que lo han registrado también los medios, son piedras que los chicos o las personas que están ahí van picando ahí mismo del pagmento. Y como a las 4 de la tarde yo decido dar la vuelta para ver también lo que estaba pasando en el sector de Bustamante, que hay otra calle también que sale a Vicuña Maquena y me encuentro con una estructura metálica con lata que la están tratando de llevar a la Alameda como barricada. Y ahí me doy cuenta que en este pasaje Carabineros de Estiles ya la barricada era muy grande y mucha gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Están ahí, están ahí, están ahí. Están ahí los cabros al frente, están los cabros. Están acá, están acá. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Están allá al nuevo. Sí. ¡Ya hay chance! Colocan esta barricada, entonces yo me tiro un poco hacia la orilla, hacia la esquina del pasaje, y tengo un registro de un plano más general. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Empiezan disparos, 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 y no paradas, no paradas, no paradas, y ya empiezan a caer los primeros heridos. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Espérate, espérate, aquí fue, aquí ya está, ya está. Agua, un poquito de agua. Lo que vi en un momento fue en este grupo un chico que... que se toman las manos, o sea, se lleva las manos a los ojos. ¡Ale, que bajo! ¡Ale, que bajo! ¡Qué riesgo! Lo saca una persona, lo lleva, yo lo sigo con la cámara grabando, hay un registro que está grabado, y buscando, de alguna manera, el primer auxilio. ¿Están acá, parece? ¿Están acá, cabrón? ¡Basta la Cruz Roja! 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 Esa situación duró aproximadamente 40 minutos. Muchos disparos, bueno, la gente de la Cruz Roja también salió en un momento del pasaje así que por favor no dispararan porque los perdigones estaban rebotando también en las paredes. Y en un momento tocan unos pitos para evacuar a este chico. Llevan una especie de camilla como funda, entonces arman como un corredor humano y donde los sacan y la gente va aplaudiendo. Yo recibí perdigón en la espalda, en el brazo. Bueno, aquí se encuentran los disparos de carabineros, siguen disparando. Hay mucha gente al día, están disparando al cuerpo en la calle de cada lado. Y aquí es el pasaje donde se está atendiendo a todos los heridos. A menos de las 6 horas tarde, ya cuando cayeron muchos heridos, ya la gente yo creo que se empezó a ir. Ya que el carabinero estaba ya en el sector de la Alameda, entonces ahí ya el carro lanza agua, también empezó a disolver un poco toda esta manifestación. Yo estaba grabando con cámara, me podría haber tocado a mí, yo estaba también en el mismo lugar. O una persona que estaba con celular, nunca me di cuenta que era gatica. Pasaron los días y en un medio de comunicación mostraron una foto de él. Y me acordé automáticamente de la cara de él porque la imagen era muy fuerte. No, 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 no. No, 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 no.